Hola que tal amigos, como estas? Hola amigos yo soy Martín y te acompaño aquí a través de RadioSónica.fm Un clima la verdad muy hermoso aquí en la ciudad de Chicago y te vamos a hablar algo del clima Estamos casi en Winter and Spring aquí en la ciudad de Chicago porque amaneció con nieve el día de hoy Y es un día muy frío, así como lo puedes ver, está soleado, hermosísimo el día, pero soleado, pero frío y con nieve Bueno, pero lo más interesante de esto es apreciar la belleza de la ciudad de Chicago Para los amigos que me preguntaban que tal estaba en esta temporada, bueno aquí se los mostramos Un clima muy agradable, frío, pero hermoso, totalmente hermoso Recuerda lo que próximamente llega nuestro canal Sónica TV Channel Así es de que en este canal de Sónica TV Channel vamos a tener por ahí espectáculos Y más que nada vamos a tener reportajes de toda la ciudad de Chicago, de todos aquellos lugares Donde tú te puedes ir a divertir totalmente, gracias Déjale pido al camarógrafo que nos muestre un poquito de la belleza de la ciudad El centro del Downtown de Chicago, con una belleza sumamente espectacular Yo soy Martín y te acompaño, recuérdalo, próximamente llega nuestro canal Sónica TV Channel, donde te estaremos mostrando los atractivos turísticos de la ciudad de Chicago Y donde tú te puedes ir a divertir totalmente, gratis Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video